El fin de semana pasado, el grupo jamás considerado un grupo terrorista llevó a cabo el mayor ataque militar sobre suelo israelí desde los años 60's y entre la gran cantidad de muertos, secuestrados y de personas heridas. La gran pregunta que muchos se hacen es cuáles son las consecuencias que tendrá esto para la economía global, pero también para los mercados financieros. En un momento en el que todo el mundo está descontando no solamente una recesión en los Estados Unidos, sino también una recesión a escala global. Y como si se llega a complicar lo que ahora mismo está ocurriendo entre Israel, la franja de Gaza y Palestina por este atentado terrorista de Hamas, como esto podría empujar al mundo directamente a una recesión profunda en un momento en el que los tipos de interés son altos y la inflación continúa siendo elevada. Y como el escenario geopolítico actual, se podría parecer a lo ocurrido durante los años 70's. Una década en la que por el repunte en el precio de los commodities energéticos. El mundo vivió también un fuerte repunte en la inflación y allí fue cuando vimos tipos de interés en los Estados Unidos superiores al 15% y una inflación cercana al 20%. Esa década de los 70's llena de crisis, inflación y caídas brutales en los mercados financieros. Esa década de los 70's es lo que ahora mismo muchos están sospechando que se podría repetir. Es el análisis que queremos hacer, así que comenzamos. Este fin de semana fue un fin de semana sangriento sobre Israel, ya que ocurrió el mayor ataque militar sobre suelo israelí, esta vez perpetrado por el grupo terrorista Hamas. Fue un ataque militar en toda regla porque se hizo por tierra y aire. En paracaídas y en parapentes, los terroristas de Hamas llegaron a suelo israelí. Y también cruzaron por tierra la que hasta ahora era considerada una de las fronteras más seguras del mundo. Hasta el momento se calculan en más de 600 los muertos, producto de este ataque terrorista express perpetrado por Hamas. Pero no solamente ocurrieron asesinatos, también se han secuestrado a cientos de personas, se han violado mujeres y han ocurrido todo tipo de barbaridades. Y la gran pregunta que todos se hacen es cuál podría ser el alcance que este ataque del grupo terrorista jamás. Cuál es el impacto que esto podría tener sobre la economía, pero también sobre los mercados financieros. Y cuáles son los distintos escenarios que se pueden manejar. Lo primero que uno podría decir es que el impacto que este ataque terrorista puede tener, tanto en la economía global como en los mercados financieros, es un impacto limitado. Y es un impacto limitado porque esa región, la comprendida entre Israel, Palestina y la Franja de Gaza. Esa región, a pesar de que Israel, desde el punto de vista económico, es una de las principales economías del mundo. A pesar de esto, no es una región geopolíticamente importante, especialmente porque no tiene grandes reservas de gas o petróleo, como se ocurre en el Golfo Pérsico. Una región que está muy cerca de allí, donde confluyen países como Irán, Irak, Afganistán, Kuwait o Arabia Saudita. La región comprendida entre Israel, Palestina y la Franja de Gaza, no es una región geopolíticamente importante. Y por este motivo, su impacto en la economía y su impacto en los mercados financieros, se espera que no sea relevante. No es lo mismo un ataque de estas características, perpetrado sobre Londres, sobre París o sobre Washington. Y esto no es porque unas personas sean más importantes que otras, sino porque dentro de la psicología de las personas a escala mundial, Israel, la Franja de Gaza y Palestina, es una región muy alejada y que no tiene los suficientes tentáculos económicos como para afectar de manera significativa al resto de la economía global. Pero, ¿en qué tipo de situaciones este ataque terrorista si se podría convertir en algo de gran magnitud y de alto impacto para la economía y para los mercados? Es un escenario en el cual otros países de gran tamaño dentro de la región del Golfo Pérsico, decidesen intervenir en el actual conflicto que ahora mismo existe entre Israel, que intenta repeler el ataque, pero además intenta vengar ese ataque sobre suelo palestino. Y cuando hablo de países de gran envergadura, me estoy refiriendo a países como Egipto, o como Arabia Saudita, o como Irán, o como Afganistán. De hecho, por ejemplo, Afganistán, que ahora mismo es liderado y se ha convertido en un califato, ha pedido permiso a Irak para pasar tropas para llegar y combatir desde Palestina y repeler el ataque israelí. También Irán ha sido abierto en el sentido de decir que su objetivo principal es destruir, borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel. Y también el reino de Arabia Saudita, que hasta hace muy pocos días estuvo cerca de llegar a acuerdos importantísimos con Israel para bajar la tensión en la zona. Arabia Saudita ha dicho que Israel es el principal culpable del ataque terrorista que ha producido jamás sobre su territorio. Aquí hay que decir que jamás no pertenece al Estado de Palestina. El gobierno de Palestina tiene un Estado propio, tiene un gobierno propio. Y dentro de Palestina jamás se ha constituido como en una guerrilla rebelde, que no solamente ataca territorio o ataca los intereses de Israel dentro de la franja de Gaza y en sus propias fronteras, sino que es un grupo terrorista que ataca y que hace daño a la propia población de Palestina cada vez que ellos realizan ataques sobre Israel. Por lo cual se podría decir que el pueblo de Palestina es víctima de jamás. Jamás es un grupo terrorista que acaba de atacar a Israel provocando su respuesta, que a su vez tiene consecuencias negativas sobre la población de Palestina. ¿Cuál es entonces el tipo de escenarios en el que este conflicto podría escalar? Si potencias como las que acabo de mencionar, el Reino de Arabia Saudita, Egipto, Irán, Irak o Afganistán, decidesen atacar directamente a Israel y escalar el conflicto o hacerlo de mayor envergadura. Recordemos que Israel tiene armas nucleares, pero es que ahora mismo Irán está en proceso o está muy cerca de desarrollar armas nucleares. Y en ese sentido van muchas de las críticas que se vierten sobre el gobierno de Joe Biden, que recientemente rescató prisioneros estadounidenses de territorio iraní a cambio de pagarle al gobierno de Irán más de 6 mil millones de dólares. Muchos de los actuales críticos de la administración Biden lo que dicen es que 6 mil millones de dólares era muy fácil llegar a la conclusión de que todo este dinero posiblemente sería utilizado para financiar actos terroristas, especialmente sobre Israel, que es lo que ahora mismo ha ocurrido. Y esto lo explicó Donald Trump hace apenas algunos meses. Prestar atención. Crooked Joe Biden just agreed to pay a $6 billion ransom to the Iranian dictatorship in exchange for hostages. This is yet another Biden surrender and a further blistering humiliation of the United States of America to the world stage. But even worse, this decision will be extremely deadly. Biden is giving $6 billion to the world's leading state sponsor of terrorism. Just as when Obama sent the Iranian regime pallets of cash for hostages in the dark of night. Remember, plane loads of cash. Biden's ransom payment will be immediately used to stoke violence, bloodshed, and mayhem throughout the Middle East and all around the world, costing countless innocent lives. It's also guaranteed that the fanatical Iranian regime will use this money to advance their nuclear weapons program, putting Israel, the United States, and the entire world in very grave peril. They are reportedly just weeks away from a nuclear bomb, something which would have never happened under the Trump administration. Tragically, Biden's ransom payments also make it dramatically more likely that even more Americans will be held captive in the future because Biden has shown that he will pay gargantuan sums of money, meaning the kidnappers turn a massive profit. They're making money hand over fist. In other words, Biden has put a bounty on the head of every American citizen abroad. Si alguno de estos países llegase a atacar directamente a Israel, entonces estaríamos hablando de un evento bélico que fácilmente podría escalar hacia un conflicto nuclear. Y en ese sentido, tanto los mercados como la economía sí que se podrían resentir. El principal escenario que uno puede manejar ahora es el de una gran crisis humanitaria, producto no solamente del primer ataque de jamás sobre Israel, sino también producto de la fuerte respuesta militar que Israel está generando sobre jamás, pero en territorio palestino. Entonces la crisis humanitaria seguramente será de gran envergadura. Pero no se espera que escale hacia una crisis militar de mayor calado o hacia un conflicto incluso nuclear. Por lo cual el principal escenario ahora mismo es el de una tímida caída en los mercados financieros. Sin embargo, este conflicto sí que podría tener otras vertientes. Me explico. En los años 70, producto de, por ejemplo, la crisis de los rehenes en Irán, después de que el Ayatollah Khomeini llegase al poder hacia finales de los 70, y después de que los países pertenecientes a la organización de países productores de petróleo decidiesen reducir de manera radical la venta de petróleo en los mercados financieros, recordemos que en aquella época el precio del petróleo se disparó e incluso en países como los Estados Unidos se llegó a observar desabastecimiento de gasolina. La inflación se disparó, la economía estaba absolutamente estancada, esta combinación de factores se conoce como esta inflación y a principios de los 80, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió subir de manera drástica los tipos de interés, elevándolos hasta un poco más del 15%. En aquel momento la inflación llegó a estar al 20%. Esto provocó una gran contracción de la economía, pero fue con esta subida de los tipos de interés que la inflación por fin fue controlada, pero provocó una recesión y una profunda caída en los mercados financieros. Pues bien, esto que está ocurriendo ahora mismo con el ataque de Hamas sobre Israel y el potencial involucramiento de otras potencias del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, Irán o Afganistán. Esta combinación de factores, si se llegase a dar, podría configurar un escenario en el que los precios de los commodities se disparan, porque ya estaríamos hablando de un evento geopolítico que afecta a una región muy rica en materias primas energéticas. Este avance hacia arriba en el precio de los commodities energéticos podría presionar hacia arriba nuevamente la inflación, lo cual se podría observar una inflación de doble pico, que fue lo que se observó en la década de los 70s, lo que provocó la fuerte caída de la bolsa de valores y la fuerte caída de la economía ante las expectativas de importantes subidas en los tipos de interés. Esos son los escenarios. Un escenario de soft landing, porque sería muy focalizado solamente entre Israel, Palestina y la franja de Gaza, pero el segundo escenario es uno de un escenario grave donde otras potencias petroleras se involucran en contra de Israel. Esto provocaría presiones inflacionarias por el lado de la oferta al dispararse el precio del petróleo y del gas. Esto, si se materializa, sería un escenario muy parecido al de la década de los 70s en las consecuencias que ya dijimos sobre la economía y sobre los mercados financieros. Hemos llegado al final de este video y en este momento lo que me gustaría saber es todos ustedes qué opinan. ¿Se podría ir a mayores? ¿Se podría quedar en un conflicto muy focalizado y localizado, como lo es ahora mismo? ¿O se podría convertir potencialmente en algo global? Y en ese sentido, ¿ustedes observan oportunidades? ¿O piensan que es mejor esperar hasta que las aguas se calmen? Estaré muy atento a sus comentarios y, por supuesto, si tienen preguntas, estaría abierto a responder todas las preguntas que hagan falta para que todos podamos entender esa situación y para que nos podamos proteger de la mejor manera posible. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un buen me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero con él me ayudas muchísimo a crecer la comunidad. Comparte este video también, si puedes hacerlo, en tus redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. La educación financiera cambió mi vida y es bastante posible que pueda cambiar la vida de muchas otras personas. El conocimiento es poder, sobre todo cuando lo aplicamos y ese es nuestro objetivo. Hasta pronto.